¡Suscríbete al canal! ¿Lo dije o no lo dije? Lo debatimos, lo descuartizamos juntos. Les expliqué las amenazas para la seguridad nacional que venían aparejadas de la popular aplicación. Las personas con neuronas vivas en la corteza cerebral entendieron lo que les dije. Las personas con movimiento neuronal decrépito y fallecido dijeron el señor es un exagerado y un tremendista. Que se abra una cuenta de TikTok para que se divierta, porque lo que está es aburrido. Es un extremista. Es un come miércoles. Pues no, no come miércoles. El señor come domingo. Desde ayer domingo es ilegal. TikTok en los Estados Unidos. ¿Sí? ¡Se acabó! ¡Chao! ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Anoten los periodistas, la gente que está aprendiendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Voy a explicarlo. ¿Qué pasa? Constituye una amenaza de seguridad nacional porque está tomando millones de suscriptores, está asumiendo una data y esa información está fuera del territorio nacional y tampoco está en un lugar en el que democráticamente puedan usarse este tipo de datos. Se ha comprobado que la aplicación está tomando la identidad y el perfil de las personas para convocar eventos desestabilizadores de los procesos democráticos. Detrás del chiste y la plantilla de la bobería y de la imitación hay un interés geopolítico. Estados Unidos concedió la oportunidad de que grandes empresas dedicadas al mundo digital y con una jurisdicción nuestra pudieran comprar la aplicación. Se ha estado negociando, se ha estado hablando, se han avanzado en negocios, pero el negocio no llega al punto que nos da tranquilidad. Hay oferta, hay demanda, nos ponemos de acuerdo, yo sí la quiero, yo la vendo, tú la compras, pero la data, que es lo que nos da la seguridad, no quedaría absolutamente en manos de ese comprador. Por lo tanto, eso no nos resuelve el problema. Y ahora dirá la gente, ¿y qué vamos a hacer los que ya tenemos cuentas de TikTok y vivimos en los Estados Unidos? Bueno, hace tiempo están haciendo el ridículo. Ahora lo que van a hacer es que van a tener más dificultad a la hora de hacer los updates, las actualizaciones. Toda aplicación genera actualizaciones que van aparejadas al aparato que usted tiene. No voy a entrar en eso tan profundo porque no quiero ser el abuelo digital, pero fíjate, si tú tienes un teléfono iPhone X, ¿ok? Y tienes aquí bajada la aplicación, este teléfono está recibiendo aplicaciones constantemente. Me dice, usted tiene que ahora actualizar su teléfono. Y uno comienza y sigue los pasos. Lo mismo pasa con las aplicaciones que se van actualizando. Con TikTok no habrá más actualizaciones dentro del territorio de los Estados Unidos. Por lo que a lo largo de un determinado periodo de tiempo, su aplicación quedará obsoleta respecto al aparato que usted tiene y no le va a funcionar. Hasta ahí van a llegar las clases. No es que va a morir hoy. No, está grave de muerte, pero todavía respira. El balón de oxígeno le será retirado en otro momento. Y no pasará nada porque no es algo absolutamente imprescindible. No nos va la vida en eso. Hay mucha gente que está mercadeando mucho con TikTok porque tiene un sistema... Todos son beneficios. Tiene un sistema de autoedición, es mucho más cómodo para editar el video, para mostrar el negocio. Es una insarta de regalías tramposas para que la gente caiga. ¡Ay, qué fácil! Yo le doy el video, él mismo lo edita. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno está! ¡Claro! Porque te están dando todas esas ventajas gratis porque se está usando con otro propósito. Ese es el cuento de TikTok. Hay indicaciones. Leo. A partir del 20 de septiembre será la primera aplicación de las medidas. En el caso de TikTok, que es la más popular, será el 12 de noviembre. Cualquier prestación de servicios de alojamiento de Internet que permite el funcionamiento o aplicación de esta acta en los Estados Unidos será ilegal. Cualquier prestación de red de entrega de contenido que permite el funcionamiento o la optimización de la aplicación móvil en los Estados Unidos será ilegal. Cualquier previsión contratada o arreglada directamente del tránsito de Internet será ilegal. Cualquier uso del código constitutivo de la aplicación móvil respecto a funciones o servicios del software en los Estados Unidos será ilegal. ¿Ok? Lo dice el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Tiktokeros. Tiktokeros. Fue un placer conocerlos. Hasta pronto. Tengo más. Todo viene desde China. Ya no es nada más mentol. Todo viene. Llegan otras confirmaciones. Alicia Garza. ¿Les suena? Tiene mucho que ver con estos incendios. Pero ella no es bombero. Ella es de este movimiento que está propugnando que las vidas negras también importan. Como si nosotros no lo supiéramos. Como seres humanos. Ella ha estado hablando, se está hablando de la relación que tiene con su postura política. ¿Dónde se formó? ¿Quién la entrenó? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué es lo que ella cree? Pero estas mujeres no se esconden. Son tres fundadoras de este movimiento. Una de ellas lo dice claramente. Lo explica alto y claro. ¿De dónde viene todo esto? A ver qué es lo que ella dice. Póngelo ahí. De hecho, tienen un frame ideológico. Yo y Alicia en particular son organizadores entrenados. Nosotros somos marxistas. Marxistas entrenados. Así se describen ellos mismos. Ahora resulta que ha quedado demostrado que un ala del Partido Comunista Chino, como que no tiene nada que ver con nadie, se han convertido en los postores que le ponen el dinero a este movimiento. Con un vínculo que tienen con Alicia Garza. Se llama el movimiento Black Future Lab, que cuenta con el respaldo de una asociación progresista china. Yo tengo la gráfica, ¿verdad? De la asociación progresista china. Para que ustedes vean. Tienen su página. Te dicen de dónde sacaron la información. Mírenlo aquí. Esto lo pueden buscar ustedes. Ahí está. Cómo la gente hace las donaciones. Cómo usted pone el dinero. Y a dónde va a parar. Porque ahora, en estas mentes escalofriantes, prevalece la idea de que debe ser China quien le diga a los afroamericanos qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cualquier gente de barrio diría ahora nuestros negros tienen que ser chinos. Es una cosa irrespetuosa. Cómo lo cuentan. Cómo se lo prueban. Y cómo se ríen de todo. Estamos muy versados en teorías ideológicas. Dice Alicia Garza. Creo que lo que realmente intentamos hacer es construir un movimiento que pudiera ser utilizado por mucha, por mucha gente negra. La Asociación Progresista China se describe a sí misma como trabajando para construir el poder colectivo con otras comunidades oprimidas para exigir mejores condiciones de vida, de trabajo y de justicia para todas las personas. Pero el grupo tiene vínculos directos con la República Popular China donde ha hablado y donde se ha sostenido también un historial de maltrato con los negros. Los chinos que hasta campos de concentración tienen de estilo moderno que han estado reprimiendo constantemente todo lo que se oponga a su ideología ahora pretenden ser quienes financien el adoctrinamiento de los afro norteamericanos, de los miembros de este movimiento o de la gente que está apenada en este país por todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto no es acaso el financiamiento de una potencia extranjera para desestabilizar los baluartes de la democracia en un país que es para ellos enemigo? ¿O yo estoy mal? ¿Qué categoría se le da a este tipo de penetración al descubierto? ¿Cuál es el cuento? ¿Los sufridos dentro del patio de mis enemigos ahora serán mis amigos? ¿Cómo se escribe eso en chino? ¿Lo dejo ahí? Amanecerá y veremos. Una pausa. Regreso enseguida. Regreso enseguida. Gracias por ver el video.